Y yo que paso, estamos aquí GAMESION CREINES y vamos a traeros ofertas de un juego bastante jugosas Tenemos por aquí el Humble Bundle que nos incluye el Alpha Protocol, Companion Heroes, Roba Total World Bueno, lo estáis viendo, y son todos muy buenos juegos Por 80 céntimos tendríamos estos de arriba, por 4 euros y pico tendríamos todos estos Y por 11 euros y medio o así, tendríamos todos, todos, ¿vale? Incluido el Shogando Total War La verdad es que está bastante bien ese juego Aunque me llama más sobre todo lo del medieval, la edad medieval Pero bueno, está bastante bien al que le guste la saga Total War Y la temática japonesa le va a gustar muchísimo Luego tenemos por aquí muchas ofertas de juego Gamefly está de ofertas Y tiene un montón de ofertas, ¿vale? Tantas que, bueno, pues no me voy a entretener mucho Recordad que el precio aquí son en libras Si queréis, pues cliquead en la cajita de abajo Y miráis en el link que os pondré Miráis el precio de lo que queráis Entréis vosotros en la web Siguiente Tenemos la página de NubeM Está en portugués, ¿quiere traducirla? Sí, lo suyo es traducirla porque la página está en portugués, de hecho Y tenemos aquí el Borderland 2 Por 3,20€ Y es muy sencillo de comprarlo, ¿sabes? De hecho, si le dais a traducir Pues supondréis la mayoría de las cosas ¿Traducir? ¿Sí? ¿Traduce? Ah, sí, se ha traducido Pero eso no se ha traducido porque es una imagen El caso Que 3,20€ Borderland 2 6,30€ o así El Borderland 2 Edición Juego del Año, ¿vale? O sea, una puta ganga Y por aquí tenemos Bioshock Infinite Ah, ¿cuánto era? 4,50€ o así 4,50€, sí Bioshock Infinite a 4,50€ ¿Vale? Pero vamos a ir con las dos mejores ofertas Que tengo hoy para vosotros Que es La expansión del Diablo 3 Repro Souls Por 29 eurillos Una ganga ¿Vale? Ya sabéis, el Diablo es el juego que Que es en plan Hack and El Lash De la antigua escuela No sé, tío El Diablo, ¿sabes? Un mata-mata No sé cómo definirlo, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis cuál es el Diablo Y por último tenemos aquí El Titanfall Que lo tenemos por 34€ También muy, muy barato Titanfall no me acuerdo cuando iba a salir Pero dentro de poco Es un juego que está muy guapo Yo he jugado, he jugado a la beta Y es muy entretenido Es muy frenético, ¿no? La verdad es que no me gusta que haya tan pocos jugadores Y que para suplantar eso metan bots ¿Vale? Pero bueno El juego en sí está muy, muy bien ¿Vale? Así que nada, señores Con esto os dejo Titanfall 34€ Diablo 3 Repro Souls Por 29€ Recordad que necesitáis El Diablo original Como bien dice esto Y nada Like favorito y tal Ayuda un montón Cualquier cosa Arroba que me son creen Y bueno Nos vemos pronto, señores Esta otra Ahora La verdad es que 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 la